Veo, veo, un libro en un video. Si te gusta este video, recordá compartirlo y suscribirte a mi canal de YouTube para recibir novedades. Además, tus comentarios son bienvenidos. Felicidad es... por Lisa Swerling y Ralph Lazar. Espero que este video te haga sonreír, ya que este libro nos presenta hermosas ilustraciones con las palabras justas para recordarnos que cada día hay un motivo para ser feliz. La felicidad es despertar en un día maravilloso. Una silla mecedora, bailar y bailar, una risa contagiosa, un abrazo, llegar alto con la maca, detenerse a oler las flores, tu gato acurrucado en tu regazo o hacer reír a un bebé. La felicidad también es reírse viendo una película cómica, ver jugar a los niños y a las niñas, pedir un deseo y creer que se hará realidad. La felicidad, enamorarse, la libertad de viajar, dar el primer paso, un momento de iluminación, tener un amigo, una amiga, jugar en el agua o ver cómo rompen las olas del mar. La felicidad también es pasar un día al aire libre, ganar un juego de mesa. Las galletitas recién salidas del horno, sentarse a la sombra de un árbol, saber que hay alguien ahí para atajarte. Las hojas del otoño, comer alrededor de una fogata, meditar, andar en bicicleta, recordar esa palabra que no te salía. Perderse en una novela, perderse en una novela o el sol a través de las copas de los árboles, ser feliz es ver fotos viejas. Cuando tu perro te recibe cuando llegas a casa, que tu equipo gane en el último minuto. Un cuento antes de ir a dormir, gritar desde la cima de una montaña y escuchar tu eco, soñar despierto y también salir de vacaciones en familia. La felicidad es vivir en la ciudad que siempre soñaste, ver cómo crece una planta, escuchar tu música preferida, cruzar la recta final, el olor del pasto recién cortado, el verano. La felicidad es sentirse alrededor de un fogón o ver cómo cae la nieve. La felicidad es una larga caminata con un amigo o con una amiga, dormir bajo las estrellas, dejar ir las cosas que nos hacen mal o compartir el paraguas. La felicidad es sentir que vas en la dirección correcta. La felicidad es todo esto y seguro muchas, muchas cosas más. Si te animás, te invito a dejar en los comentarios cuáles son las cosas que a vos te hacen feliz. Colorín, colorado, este libro se ha acabado. Colorado, colorín, este libro llegó a su fin. Idea, voz y edición. ¿Quién te habla? Silvia Beatriz Zurdo. ¿Quién te habla? Silvia Beatriz Zurdo.